Y vamos a empezar nuestro primer match de Winner Semi-Final UTSV Mane contra UT Hector, dos tipillos de la misma crew Y nos vamos directamente a Smashville Empezando un juego neutral de este Hector cargando su límite Esperando una apertura de parte de este Mane Los dos jugando de manera segura, tranquilos Conecta ese crosslash de parte de Pine Conectándole 15% a Mane Juego aéreo de parte de los dos Con sus Ners, pero este Hector le saca ventaja Ya la ventaja porcentual es de parte de Beto Otro crosslash que conecta, conecta a Jaff Y lo mantiene fuera Uy, este... Ahí lo consigue sacar del escenario Pero no concreta ese Downer Que le pudo haber quitado el stock de manera temprana a Pineda Pineda ya tiene límite Este Mane ya tiene bastante porcentaje Y con cualquier tipo de límite Se nos va, se nos va Si, se nos fue No, sobrevivió Que buen día hay de parte de este Mane Haciendo que sobreviva un poquito más Down tilt Forward air Lo mantiene en el aire Teniendo un escudo bastante bueno Para este... Para el Downer de este Pineda Buen Tomahawk de parte de Pineda Manteniendo a este Mane en el aire Y se nos va Supresivamente Bueno, ni tanto Supresivamente Ya en 163% Se nos va de ese Upper Pineda con límite Jugando de manera tranquila Segura Sabiendo que tiene la ventaja Buscando la apertura Upper a Up tilt No lo va a conectar ese Upper Y ese Mane quiso leerle un Nerdodge Para poderle quitar el Stock Pero este Pineda sabía que lo iba a hacer Y salto Este Mane con un poco de dificultades para entrar Lo mantiene fuera Mantiene el límite El límite sigue en el juego Ya el límite puede matar en este momento Pineda buscando un juego fuera del Stage Pero este Mane reacciona Y hace que se gaste el límite Upper no Le quiso leer un 50-50 Pero no logra concretarlo Pineda manteniendo a Mane fuera del escenario Lo sigue manteniendo fuera Down Oh, down to a Upper Que casi lo mata Uy, que buena Que buen forwarder de parte de Pineda Sour spot de forwarder es suficiente Para quitarle el Stock a Mane Y así llevar el primer juego A favor de Pineda 1-0 Veremos Que decide hacer este Mane Decide quedarse con Aika al parecer Y nos vamos de nuevo a Smashville Segundo juego de este set Primero set de Winner Semi-Final 1-0 a favor de Pineda A favor de Héctor Pineda jugando de manera bastante paciente Ahí en la plataforma Mane consiguiendo ese throw Con su respectivo follow-up Ya generándole 30% a Pineda Crosslash que conecta Con un pop-up de escudo Down tilt Y conectando esos strings de aéreos Ya haciéndole 51% a Mane Mane intentando sacarlo para que se gaste el límite Pero no lo logra Sabemos que está en un porcentaje muy bajo Pineda agarrándolo Y condicionando su regreso Regresa de manera efectiva Este Mane Juego de Ners Batalla de Ners A ver cual conecta Escudo De parte de Mane Pineda conectando ese backer Sacando a Mane del escenario Pero llega de manera segura Lo vuelve a agarrar Y para afuera se nos va Fue suficiente No, guardó su salto Y Pineda haciéndole Una recepción ahí arriba de su up-p Al parecer ya lo tiene bien medido Uy, Pineda jugando la albergas Pero se nos fue Quiso hacerle una jugada ahí bastante interesante La cual tal vez fue un miss input No le salió Y contesta con un up-smash Igualando este juego 0% A una vida Pineda sigue jugando de manera paciente Ahí en la plataforma de Smashville Intentando llegar con crosslast Pero no fue suficiente Los porcentajes están exactamente iguales Mane con un throw Conectándole bastantes aéreos ahí Generándole bastante daño Ya 58% Pineda intentando entrar Pineda intentando entrar poco a poco Pero todavía le está fallando Este Mane está jugando bastante inteligente Uy, ahí esperando un nerd Si se parte de Pineda para poder clavarlo Este Pineda está jugando bastante seguro Sin embargo le está costando eso A la hora de entrar De lo cual Mane se está Aventajando bastante Ya en porcentaje Tiene bastante ventaja Porcentual Mane jugando bastante paciente Esperando a Pineda Solamente lo está esperando Y sabemos que con algún throw O algún read puede Mane Hacerse de este segundo juego De Winner's Semifinal Fuego ya a 3 Uy, mix up de parte de Pineda No logra conectar nada significativo Crosslash Lo falla Fállase Crosslash Upper No es suficiente todavía Situación de Juggling Este Pineda jugando de nuevo Ahí en la plataforma Uy, se nos fue No Pineda con su Con su DI Uy Regreso Bastante peligroso Para Pineda Pero logra regresar A Lech Y Backer De parte de Mane Se nos va Esto igualando 1 a 1 Winner's Semifinals Recordemos que es Al mejor de 5 Entonces Cualquiera de los dos Necesita Ganar otros dos juegos Para llevarse La victoria Y avanzar A la final de Winner's Mane lo vemos pensativo Preocupado tal vez Y empezamos Este tercer juego En Town and City Empieza el juego Neutral Los dos esperando El approach Este Mane sacándolo Buen Perfect Shield De parte de Pineda Dándole Apertura a un jab Ahí empezamos a ver Ahí unos Peebles De parte de Pineda Para poder hacer El spacing De manera correcta Juego paciente De parte de los dos Pineda cargando Su límite Y Mane ahí Esperando a que Pineda haga algún Approach Para poderse Aprovechar de él Y jugar Con sus throws Y sus combos aéreos Como de Uy se salió De ese Limit Crosslass Muy sorpresivamente Tal vez Tal vez este Pineda no lo quiso usar Pero salió justamente En el input Del throw Lo cacha Con Con otro Graf Pero Se va Gracias al Macheo de parte De Pineda Pineda lo atrapa Con un Crosslass Pero se sale Uy situación complicada Para los dos No los dos regresan De manera Correcta Regresamos al juego Neutral Lo cacha de nuevo Con un Forward Con un Crosslass Up tilt Upper Situación de juggling Se sale este Este Mane Uy Le lee el air dodge Y le conecta Ese Ese forwarder Pero regresa Regresa este Mane Crosslass Jav Muy bueno De parte de Mane Sabe que el Jav Es bastante rápido Como para que Este Pineda pueda Concretar Algo después De ese finishing touch Ese finishing Crosslash El porcentaje De los dos Ya es bastante alto Cualquiera de los dos Se nos puede ir Ups miss de parte De Mane No es suficiente Tampoco es suficiente Ese dash attack De parte de Pineda Pineda ya sabe Que va a atacar En la parte de arriba De Loppy Y lo intercepta Con un upper Quitándole el primer stock A Mane Uy Que buen backer De parte de Mane Mane cargando su B neutral Pero Pineda regresando De manera rápida Para poder Castigarlo Ya generándole 18% Y con ese Crosslass 36% Throw De parte de este De este Pineda Jugando a los Tomahawks Uy Se muere de un dash Pineda Uno a uno En cuanto a stocks Pero con bastante Ventaja De parte de Pineda Ahí buscando Buscando Approaches Que Le puedan generar Bastante daño Un pop-up También de escudo Ahí con ese Crosslash Este Pineda Jugando De manera De manera Espaciosa Con un spacing Bueno Este Mane regresa Pero todavía no consigue Ningún Approach Bueno Que le pueda dar Algún tipo de Procentaje Que le pueda ayudar A quitarle el stock Ya a Pineda Sabemos que Ike puede quitar el stock De manera rápida Gracias a su gran fuerza Pero le está costando Bastante trabajo Pineda lo mantiene afuera Ya está limite en juego El limite está en juego Y en cualquier momento Se nos puede ir Con cualquier input Del B De este De este Pineda Pero lo malgasta Este Mane aprovecha Para conectarle Unos Ners El porcentaje Todavía está a favor De Pineda Pero el Rage Está a favor De Ike Entonces En cualquier momento Lo puede gimpear Uy Intentándolo Capturar con ese Down Smash Con neutral El jab lo saca Pineda Sigue afuera Situación de Esguard Uy Que buen B De parte de Pineda Haciendo que Se cancele El B neutral De este Ike Llega de manera segura Este Pineda Mis inputs De parte de Pineda Uy Intentándolo spikear Tal vez un poquito más abajo Hubiera conectado Ese Downer Y se nos va De ese Backer 2-1 A favor De Pineda Juego bastante cerrado Bastante Cerrado De parte de los dos Pero al final Pineda Supo sacar el juego Con ese Backer Y Tomando la Delantera Aquí vemos a los Compañeros de Mane Echándole Buya Echándole Mucha carrilla Porque tuvo Muchas oportunidades Al parecer Y no las aprovechó Pero bueno Veamos si se sabe Adaptar esta vez Este Mane Este Pineda Está pensando Está pensando En qué Banear A dónde A dónde puede irse Este Mane Que le dé Una ventaja Considerable Se banea Final Destination Y nos regresamos A Smashville Con el que los dos Ya han ganado Al menos un juego Y empezamos Este cuarto Encuentro De Winner Semi-Final Empezamos Con un combo De Upper A Crosslash De parte de Pineda Conectándole 32% Pero este Mane No se queda atrás Con ese throw A Upper Generándole 22% Pineda jugando De manera Bastante Manica Y Taunteándole Bastante bien Este juego Se pone Bastante interesante Y empieza a ver Un poco de sal Hasta cambió El skin Este Pineda Lo agarra Lo mantiene Fuera del stage Este Mane Logra conectar Ese OP Ese hitbox A Pineda Para que no le pueda Castigar Porque Pineda Al parecer Ya sabe Cómo castigarlo Desde arriba Leyéndole Tomahawk Muchos Muchos Este Muchos golpes Le dio Y sigue ahí Este Mane Batallando un poco Para generarle daño Pero ya poco a poco Está haciéndole ahí Daño a este Pineda Crosslash Lo suficiente Seguido de Forward Smash Pero este Mane Se sale de manera Correcta Le conecta Ese side B A Pineda Para que no le pueda Hacer Ahí un edgeguard Pineda jugando Espaciosamente Mientras este Mane Está ahí Intentando Throw Y hay un 50-50 Que no concreta Este Mane Posiblemente Quitándole el stock Backer Backer no suficiente Regresa de manera Vertical Este Mane Down Tilt Down Tilt Que ya Este Pineda Sabe que está Esperando su Air Dodge Seguramente Entonces ya no lo va a hacer Tal vez Y Backer Otro Backer Que quita otro stock En este encuentro Pineda sacando otra vez Ventaja Conectando ese Crosslash 17% Bastante bueno Y el límite Está a punto de salir A flote Está a punto de estar ahí Y ahí está el límite Yugling Yugleándolo con Opter En la plataforma Este throw De parte de Mane Y no suficiente Ese forwarder Otro forwarder Será suficiente Para quitarle Por fin ese stock A Pineda Pineda otra vez Jugando ahí De manera Paciente En la plataforma Cargando por completo El límite Límite que Mete presión Ya mental Al oponente Sea quien sea De esa manera horizontal Uy Que buen juego De parte de Pineda Downer A forwarder Para quitarle El stock A Mane Y así ganar Este encuentro 3-1 A favor de Pineda A adres A A A B